Bien, Mariano, vamos a comenzar ya entonces con la primera información, tiene que ver con salud. Asumió Sergio Calegari al frente de todo lo que es el sistema también de salud, acompañando al Sanco como nuevo presidente. Y bueno, fuimos a charlar con él un poquito para poder contar estos primeros meses, cómo se está reestructurando, cómo se está trabajando. Hay algo que habla Calegari en nuevos profesionales, en incorporar la mejor atención, en trabajar ya con lo que tiene que ver también con distintas campañas en prevención de salud. Y algo edilicio que lo marca. Claro, justamente que es realmente muy importante lo que dice Calegari, porque se está trabajando ya en un proyecto de ampliación y modificación de los espacios del edificio del hoy Hospital Rural número 61. ¿Qué va a hacer eso? Por supuesto, va a tener una mejor atención, una mejor distribución de las tareas dentro del edificio del hospital. Bien, compartimos la nota entonces, vamos. Bueno, ya sí, llevamos unos cuantos meses que nos hicimos cargo realmente de la parte de la administración del Sanco. Estamos contentos, venimos, es algo que hay muchas cosas que tal vez no se lleguen a ver, pero ordenar la parte administrativa de la institución nos ha llevado un tiempo. Tenemos muchos colaboradores que nos están ayudando y asesorando en esto. Era algo para nosotros no muy conocido. Más allá de que uno viene de instituciones, intermedia y todo eso, bueno, la parte pública de salud tiene su complejidad, pero se viene logrando. Realmente se han agregado personal en la parte de la administración, donde el Sanco tiene recauda por lo que paga la gente en la tasa de servicio, por salud y gastos que paga la provincia, pero más allá de eso también se tiene que hacer cargo de muchas, de reemplazos, de vacaciones que la provincia no, estoy hablando de la parte médica, ¿no? Sí, sí. Que la provincia no reconoce y bueno, hay que hacerlo con recursos propios donde estaba muy limitado. Hoy, gracias a Dios, hemos podido, al ordenar la administración, hay muchísima gente que viene sin obra social y la gente que viene con obra social se aprovecha y realmente al vecino no le cuesta nada y al Sanco le sirve un montón porque puede lograr, es una institución de autogestión donde puede facturar las consultas médicas, la guardia, las órdenes de consultorio, radiografía, lo que fuera. La parte de edilicia, la reforma del hospital que ya está programada y hay planos y todo eso está en víspera que los arquitectos de la provincia definan bien lo último que detalle para poder mandar a licitar la obra y bueno, eso nos dijeron que iba a llevar un tiempo, calculo que va a ser tal vez a fin de año se puede llegar a dar los pliegos para que se pueda licitar la obra. ¿Eso está pensado en una estructuración general? No, tiene toda una reestructuración nueva, se remodela todo, la guardia, la parte de las entradas de la ambulancia, bueno, va a ser una obra importante, está del otro lado, va a dar para el lado de la plaza, bueno, eso va a cambiar mucho la estructura del hospital y la forma de atención que hoy no es mala, pero va a ser muy superior, más o menos a la altura de lo que Roland se merece. Y más allá de eso, bueno, estamos trabajando en conjunto con la cooperadora, muy bien, hace un mes llegó el aparato de digitalización de rayos, lo que necesitó de una nueva red en conexión con la parte de guardia, también hemos recibido de una empresa de Rosario un nuevo instrumental de odontología, sillón, sí, todo casi prácticamente nuevo, entonces, bueno, se aprovechó a remodelar el consultorio de odontología donde la cooperadora se hizo cargo de todos los pisos, la nueva instalación y todo eso, y bueno, va a quedar un consultorio nuevo, muy moderno. Sergio, algo más para agregarle a la gente, al usuario del hospital, ¿no? Se han reforzado las guardias los fines de semana con un médico especialista, y un tercer médico que no teníamos, prácticamente está todo cubierto hasta fin de año.